Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Feliz de esta noche. Esto dice así. Tenías razón, las palabras no resuelven muchas cosas, pero es lo mejor, debemos confesar, importante, al final, nuestro caso no es distinto de otros casos que acabaron mal. Y debo confesar, que aunque he sufrido ya, hace ocho y cien meses, sufriré aún más. Necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos. Llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo. Siento que las horas de ahí, el silencio me abraza. Mi alegría pasó, solo el recuerdo de amor no pasa. Hay muchas parejas, ¿no? A ver las parejas, levanten sus manos. Nosotros venimos a cantar Sertaneja, que es una galada romántica que cuenta muchas historias de amor. Cada uno tiene su historia. Que viva el amor. Que viva el amor. Al final, nuestro caso no es distinto de otros casos que acabaron mal. Y debo confesar, que aunque he sufrido ya, en su noche cien meses, sufriré aún más. Necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos. Llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo. Llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo. Siento que las horas de ahí, el silencio me abraza. Mi alegría pasó, solo el recuerdo de amor no pasa. Mi alegría pasó, solo el recuerdo de amor no pasa. Muchas gracias Oye, estamos súper contentos de estar acá Estamos felices, viviendo una experiencia muy linda Y contando historias de amor Y esto dice así Espero que disfruten con nosotros esta música Y más de algunos se sientan Identificados con estas canciones Porque estoy seguro que ¿Quién ha sufrido por amor? Es porque su corazón Usted El corazón a veces es insensato Como dice esta letra Ayer solo quería morir de pena Hoy día solo quiero vivir Es que mi situación ha cambiado mucho Ahora soy mejor sin ti Es que después de todo lo que he vivido Me siento una persona mejor No me arrepiento de esta vida Con la ausencia de tu amor Ahora yo no quiero enamorarme Ahora yo no entrego mis rosas con pasión Está confuso mi corazón Engañoso es el amor Engañoso No te dejo enamorar Insensato corazón Insensato corazón No te ciegas, no tengas Porque todo es ilusión Ya no sufras por amor Insensato corazón Insensato corazón Insensato corazón Ayer solo quería morir de pena Hoy día solo quiero vivir Es que mi situación ha cambiado mucho Ahora soy mejor sin ti Es que después de todo lo que he vivido Me siento una persona mejor No me arrepiento de esta vida No me arrepiento de esta vida Con la ausencia de tu amor Ahora yo no quiero enamorarme Ahora yo no entrego mis rosas con pasión Está confuso mi corazón Confuso Engañoso Engañoso es el amor Eso es real No te dejo enamorar Insensato corazón No te ciegas, no te engañes Porque todo es ilusión Ya no sufras por amor Insensato corazón Las heridas ya sanaron Y así estás mejor Insensato corazón Insensato corazón A mí me llega mucho esta canción Me llega mucho esta canción Lo he pasado mal Por eso he escrito Muchas canciones Esto que van a escuchar ustedes ahora Es la historia triste Que podría pasarle a cualquiera Tomen atención Porque reservé un lugar Para dos Para que compré en mercado Dos cepillos Una rosa Una amarilla Corazón Entiende Hay que olvidarnos Detalle por detalle Preparé Gasté lo que no tuve Y va a casarme Con un hit R Y me enamoré De aquel amor Ahora Solo quedaron Deudas De sentimientos De apartamento Deudas De amor Soy tan sincero ¿Qué voy a hacer ahora Con lo que quedó? En el apartamento Está el porcelanato Del hidromasaje Y un tremendo armado Se busca alguien Que quiera ocupar el espacio Le brinda un nuevo amor Una de viento pagado En el apartamento Está el porcelanato Del hidromasaje Y un tremendo armado Se busca alguien Que quiera ocupar el espacio Le brinda un nuevo amor Una de miel Todo pagado Uy Duele, ¿no? Todo pagado ¿Se imaginan? Queda en el altar Terrible Yo lo encuentro terrible Detalle por detalle Preparé Gasté lo que no tuve Y va a casarme Con un hit R Y me endeudé Aquel amor ahora Solo quedan las deudas De sentimientos De apartamento Deudas de un amor Soy tan sincero Voy a hacer ahora Voy a hacer ahora Con lo que quedó Busca alguien que quiera ocupar el espacio Le brinda un nuevo amor Por una de miel Tengo todo pagado Todo pagado Todo pagado Todo pagado Esta es la música sertaneja Que es muy bonita Y se disfruta de esta manera Escuchándola Y escuchando todas las historias de amor Todos tenemos historias de amor Ahora vamos a interpretar una canción Que yo sé Estoy seguro que conocen Porque es la primera Sertaneja en Brasil Que se hizo muy conocida Y marcó un antes y un después En la música Esto dice así Esto dice así ¿Estamos bien Gonzalo? Yo sé que la conocen Muchos la conocen Si levantan las manitos Para que me acompañen Que lindo Hay muchos románticos Muchos románticos Yo lo sé Cuando digo que no quiero amarte más Es porque te amo Cuando digo que no quiero amarte de ti Es porque te quiero Más tengo tiempo De entregar el corazón Y confesar que ando todo entusiasmado Yo no puedo imaginar Yo no puedo imaginar Que va a ser de mí Si te perdí el día Y mi paz Y mi paz Y mi paz Y se desprende por lo que Y después me entrego Y la verdad es que no quiero amarte Y la verdad es que soy locura Es una locura Es una locura Decir que no te quiero Y la verdad es que no quiero amarte de mí Y la verdad es que no quiero amarte de mí Y la verdad es que no quiero amarte de mí Y la verdad es que no puedo amarte de ti Y la verdad es que no quiero amarte de mí Y la verdad es que no quiero amarte de mí Yo te quiero más que todo, necesito de tus besos, no haces falta mis días Más sin ti no sé qué hacer, qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí, son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí, son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Estoy un poquito nervioso Muchas gracias, te quiero Saludos a Gonzalo y Nicolás, mis grandes compañeros de trabajo Estamos girando por todos lados, nos vamos próximamente a Córdoba Si Dios lo permite Vamos con la siguiente canción Dos, dos Es una historia que más de alguno puede ser que su pareja, su mujer o su hombre Tal vez ya no esté acá con nosotros Pero con la responsabilidad del alma seguimos creando nuestros hijos O regando nuestras rosas en el jardín Estoy lavando platos, pensando en nuestro amor de enero Cómo pasan los años, cuánto te echó de menos Por tanto que el pasado, perdí a toda la vida Y es que tú te echamos el sol, yo que te da desde el sol El amor todo puede ser nuestro amor Y lo esperaba, no te puedo ver, pero puedo sentir mi alma que me da Amor eterno que tú me has dado, todo es posible contigo a mi lado Y guardo recuerdos de tu amor, de mi amor, de tu amor, tú eres mi tesoro más deseado Amor eterno pasan los años, y en cada tarde lloro tu retrato Hoy riego las rosas que un día sembramos, te siento conmigo, yo sé, tú no me has acercado Imposible no emocionar el corazón cuando no vive experiencia en la vida Recordando aquel pasado, hoy me río como un loco Y es que tanto te conozco, sé que te ríes desde el cielo El amor todo lo puede, lo soporta y lo espera No te puedo ver, pero puedo sentir mi alma que me da Amor eterno que tú me has dado, todo es posible contigo a mi lado Y guardo recuerdos de tu amor, de mi amor, de nuestro amor, tú eres mi tesoro más deseado Amor eterno que pasan los años, y en cada tarde lloro tu retrato Hoy riego las rosas que un día sembramos, te siento conmigo, yo sé, tú no me has dejado Bien amigos, aquí estaba la presentación esta noche de Eduardo Sandia, a quien le queremos agradecer Todo artista que se emociona por cierto, recibe el cariño Eduardo Queremos reconocerte con este fuerte aplauso por haber estado junto a nosotros Así que te queremos agradecer enormemente tu presencia esta noche acá en esta cuarta jornada de nuestro carnaval verano 2024 Así que... Maravilloso Maravilloso Vamos a interpretar la última canción para cerrar nuestro show Y dar las gracias a ustedes por supuesto por la invitación Pedirles que nos sigan en arroba Eduardo Sand oficial para que puedan conocer nuestra música Y esta canción dice... Muy bien Eduardo Así Aplausos para ti Muchas gracias Muchas gracias Nos vamos a poner un poquito más alegre Vamos a despedir con esta canción Dando tremendas gracias por habernos escuchado y habernos invitado Esto es una triste historia, ya la cantamos, pero esto es más alegre Porque amigo Dico Dice... Dice... ¿Por qué reserva el lugar para dos? ¿Para qué compre en mercado dos cepillos hoy? Uno rosa, uno amarillo, corazón entiende, hay que olvidarnos, ella Detalle por detalle preparó, hasta lo que no pudo a casarse con ella, pero dicen de dos Y el amor ahora, le sobran las deudas Deudas de... De sentimientos, de apartamento, de duración, amor Soy tan sincero, qué voy a hacer ahora con lo que quedó En el acuartamento está el carcelaná En el hidromasaje hay un tremendo armario Se busca alguien que quiera ocupar el espacio Le brinda un nuevo amor, luna de viento, lo paga En el acuartamento está por celanato En el hidromasaje hay un tremendo armario Se busca alguien que quiera ocupar el espacio Le brinda un nuevo amor, luna de miel Tengo todo pagado Gracias San Vicente, muchas gracias Gracias San Vicente, muchas gracias Me lo dijo mi amigo, me lo dijo De sentimientos, de apartamento, de dudas y un amor Soy tan sincero, ¿qué voy a hacer ahora con lo que quedo? No, no En el apartamento está por celanato El hidromasaje y un tremendo armario Se busca alguien que quiera ocupar el espacio Le brinda un nuevo amor, un aire todo pagado En el apartamento está por celanato El hidromasaje y un tremendo armario Se busca alguien que quiera ocupar el espacio Le brinda un nuevo amor, luna de miel Todo pagado Todo pagado Todo pagado Recuerden, síganos, arroba Eduardo Sano Oficial Gracias por la invitación ¡Que vivan las historias de amor! ¡Chao, chao! ¡Gracias! Gracias.